Hoy estamos con un motor, el Chevrolet N200, que tiene el código del motor, tiene el LAQ, es el número del motor, que verificando en los datos técnicos, pertenece también a la marca Gulling. Acá Ecuador vino como N200, pero el original es de origen chino, es de la marca Gulling, o el modelo, el modelo Gulling. Entonces, en este momento estamos sincronizando la cadena de distribución, es un motor doble árbol de levas, y acá en la cadena nos vamos a fijar, tenemos, miren, tenemos dos eslabones de diferente color, ahí lo tenemos, que coincide con este punto en la mitad del eslabón, entre remache y remache, ahí vemos que coincide en un punto, y acá en el otro árbol coincide en la mitad del eslabón, y si contamos los remaches, tenemos acá 14 remaches, ahí tenemos sincronizado los árboles de levas. Ahora tenemos por acá la señal del piñón del cigüeñal, que nos indica que el primer pistón está en el punto muerto superior, entonces tenemos acá esta flechita, que coincide exactamente con la chaveta, justo a las 12 en punto, y tenemos acá un puntito, que lo vemos ahí, este punto coincide con el eslabón de diferente color que tenemos en la cadena, coincide en la mitad del eslabón. Y si contamos los remaches, después del punto a la derecha, para acá arriba, tenemos 52, tenemos 52 remaches, ahí tenemos completamente sincronizada la cadena de distribución. Por acá, si nos fijamos en los árboles de levas, tenemos también que el primer pistón está en compresión, miren, las levas no están atacando a los propulsores, a las válvulas, y en el cuarto pistón tenemos cruce de válvulas, ahí tenemos. Esto sería la sincronización del motor de Chevrolet N200.